como les va a cazadores aquí elvis y hoy les traigo 3 builds probadas y testeadas para destruir a alatrion con la hacha cargada y sin más pasemos a ver estas joyitas la presente build la podríamos llamar como estilo mixto porque te va a servir para los dos estilos para lo que es la hacha salvaje también conocida como corta pizza o usar los word points y convertirlos en super shocks elementales vale y es por eso que aquí estamos usando lo que es guardia mejorada nivel 5 porque con ello podrás tener tiempo de sobra para poderlos convertir tus word points en super shocks vale otro punto importante es que aquí no estamos usando tiempo de carga a nivel 3 sino que nos limitamos a tiempo de carga a nivel 2 porque es mix no estás enfocado totalmente al sai vale otro punto a tomar en cuenta es que como no estamos usando el set de teostra vamos a tener que utilizar el acabado protector más lo que son las aletas de cuchillo para poder tener nuestro filo blanco aquí bonus curación nos va a ayudar a mitigar los efectos de las cinco piezas de safiyiba convirtiendo su desventaja en una opción válida y sustentable para curarte si no me creen intenten lo con unos arcos ojo mental es opcional y no es necesario solo que yo me acostumbre tanto a ello que ya no puedo vivir sin esa habilidad así que este huequito lo pueden utilizar para lo que más les plazca y todo lo demás es bastante estándar pero como les repito es una build probada testeada como pueden ver en pantalla 8-14 contra alatron y que yo personalmente les recomiendo la siguiente build es una build enfocada totalmente al estilo hacha salvaje y cuál es el punto importante es que aquí dejas de usar guardia mejorada y tiempo de carga y utilizas esos espacios para bufear tu ataque raw vale y cuál es el truco bueno que utilizas duración de objetos como una parte importante de tu build porque todos tus bufos de ataque van a durar cuatro y medio minuto y eso no es lo mejor sino que tu acabado protector no dura un minuto sino dura un minuto y medio lo que para los efectos de una hacha salvaje es un bufo increíble vale y si no me creen chequen los datos duros de esta build sin bufos y ahora chequen cuáles son los datos de esta build pero ya con los bufos y tomen en cuenta que va a durar cuatro y medio minutos más o menos entonces estás ganando entre un 9 y un 10 por ciento más de daño raw increíble verdad y si chicos es increíble porque ya puedo matar a la tron en 7 minutos y si me apuran y con un poco de suerte creo que le puedo pegar a los 6 así que esta build campeón asiática es la hostia por último les dejo la versión de fuego de esta build mata a la tron de esta build campeón asiática pero tiene un inconveniente que tienes un hoyito menos por lo que vas a tener que ser más eficiente a la hora de acomodar tus habilidades no obstante te recuerdo que a la tron es el monstruo de moda por lo que estas builds son meta y son muy eficientes si te acostumbras o te gusta el estilo hacha salvaje el estilo corta pizza comparto mis conocimientos con ustedes compañeros cazadores comparto mis estudios y lo único que les pido es un like un compartir una suscripción y su campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós